Música Alumnos de prepas huyen del área rural En Tampico rematan concesiones por crisis En Matamoros regularizan 19 colonias En los deportes José Muriño, técnico del Real Madrid, dice que la derrota es fácil de digerir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un placer saludarle Le doy la bienvenida a esta edición de su noticiero Conexión Total Iniciemos con la información de este martes 30 de noviembre A unas semanas de que inicie de forma oficial el periodo vacacional de invierno Los Ángeles Verdes y la Policía Federal Preventiva División Caminos Coordinarán esfuerzos en operativos de ayuda y vigilancia en carreteras de Tamaulipas Por lo que recomiendan principalmente viajar en horarios diurnos y revisar bien las unidades Antes de salir a carretera Anunciaron que se establecerá una vigilancia permanente en las vialidades que existen en la entidad Se detalló que se realizarán caravanas para apoyar a viajantes Y principalmente a paisanos que visitan sus tierras de origen Juan José Pérez López, responsable de Ángeles Verdes Informó que el operativo oficial arranca el 21 de diciembre Y concluirá el 10 de enero del 2011 En otra información, cada paciente con SIDA requiere de 8 mil pesos mensuales para costear su tratamiento Así lo reveló el Secretario de Salud, Juan Guillermo Manzur Informó que en la entidad hay 1.100 casos de personas con la enfermedad Que reciben el tratamiento gratuito por parte de las instancias de salud A un día de celebrar la lucha mundial contra el SIDA El Secretario de Salud manifestó que este año Se detectaron a 98 personas con la enfermedad en Tamaulipas Exhortó a la población a prevenir la enfermedad Mediante prácticas sexuales seguras en las que se utiliza el condón Además llamó a no discriminar a las personas con el síndrome Ya que afirmó el contagio se da solo por las vías sexual, perinatal y transfusión de sangre Cambiando de información, unos 2 mil jóvenes del área rural Han emigrado hacia escuelas urbanas en busca de seguridad y empleo Esto lo reportó el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Vladimir Martínez Expuso que municipios como Mier, Hidalgo, San Fernando, Abasolo, Camargo, Miguel Alemán y Díaz Ordaz Han reducido su matrícula de nivel bachillerato en un 5% en el ciclo escolar actual El nivel bachillerato cuenta con 113 mil alumnos a nivel estatal De los cuales unos 40 mil están en el área rural Y 2 mil han sido reubicados a escuelas urbanas Pasemos a la información del sur del estado Trabajadores del transporte público se encuentran rematando concesiones Entre 40 y 60 mil pesos al no ser rentable esta actividad Al grado de que se ha devaluado drásticamente la comercialización de estos derechos Un promedio de 500 representantes de este sector Taxis, autobuses y de carros Han decidido cambiar en este año de giro Para poder dedicarse a otra manera de trabajar Debido a que cayeron en bancarrota en el transporte público Entrevistados por separado Armando Castillo de la Undeco Y Antonio Ortiz de las asociaciones del movimiento del sur de Tamaulipas Confirmaron que hay quienes ya no encuentran otra salida Más que el deshacerse de este patrimonio La demanda de pasaje ha bajado hasta en un 70% de manera general Debido a que la población ha dejado de salir a lugares públicos En otras noticias, la distribución de condones en escuelas de educación secundaria En el municipio de Madero Podría ser una opción para que se frene el índice de embarazos en adolescentes Que van a la alza En este municipio no se ha logrado disminuir la tendencia En porcentaje de adolescentes embarazadas Que es superior al 30% El regidor Asael Portillo mencionó que es ideal tomar medidas más drásticas Para evitar que justamente en la etapa de entre 14 y 17 años de edad Se incrementen los casos de embarazos Indicando que hace falta más apoyo de las autoridades hacia los jóvenes Para evitar consecuencias como embarazos no planeados Y por consecuencia los abortos Así como las enfermedades de transmisión sexual En información de la frontera del estado en Matamoros Luego de 6 años de trabajo para regularizar el mayor número de asentamientos humanos Se logró entregar 19 colonias Y 2 fraccionamientos Pero el crecimiento desordenado de la ciudad Deja otras 50 colonias irregulares Y solamente en 2 casos Hay una demanda legal Y pese a los bajos números Para la delegada regional del Itabú Janine García En esta administración se logró regular Colonias que tenían hasta 25 y 30 años de antigüedad Lo que les permitió avanzar en darles a las familias Un patrimonio legal En información de los espectáculos A pesar de ser una de las actrices mejor pagadas en Hollywood En la última década Julia Roberts sigue cosechando contratos en su carrera En esta ocasión lo hizo con la firma de un café italiano La Baza Con quien aceptó aparecer en un comercial publicitario Lo particular del spot es que Julia no dice una sola palabra en los 45 segundos que dura el comercial Tiempo por el cual la empresa pagó a la actriz la ostentosa cantidad de 1.2 millones de euros De acuerdo con información de un sitio de internet reconocido La marca de café confía tanto en Julia que no fue requerida una intervención hablada por parte de la actriz En información deportiva José Mourinho, técnico del Real Madrid Dijo al final del partido Que su equipo perdió 5-0 con el Barcelona Que es una derrota fácil de digerir Real Madrid que estaba invicto con Mourinho Y no perdía desde hace 26 fechas Justamente desde el 0-2 logrado por el Barcelona la pasada temporada Luchará sin embargo hasta el final Por el título Así lo prometió el portugués En más información deportiva La ex golfista mexicana Lorena Ochoa Anticipó que en sus memorias Que publicará en el verano de 2011 Revalará anécdotas Y algunas experiencias Que fortalecieron su carácter como ex número del gol femenino Las Memorias de Lorena Cuya publicación ha sido anticipada En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Será un libro para contar el inicio como golfista La vida familiar Y su paso como jugadora profesional Hasta aquí la información por el momento Le agradezco mucho su atención Lo invito a permanecer bien informado A través de su portal Conexión Total Que tenga un excelente día Soy Farah Mercado Gracias por ver el video